Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Yo aquí en casita y pues ya nos estamos alistando porque vamos a salir, vamos a ir con mi hermana y es lo que vamos a hacer ahorita, nada más que terminé de limpiar, de una limpiadita porque pues así no dejar así sucio, no dejar todo tiradero y ya terminé y pues ya, ya estamos listos, bueno ya casi estamos listos y pues yo voy así con estos leggings, tenis y estas blusitas y pues así voy, no vamos a andar allá en ningún lado, vamos a ir al mandadito ya después de ahí pues vamos a estar ahí con mi hermano un rato y es lo que vamos a hacer hoy y aquí está la Daisy, viendo el movimiento, que por qué tanto movimiento, ¿verdad Daisy? y pues así es, es lo que vamos a hacer ahorita y pues se ve que está ahorita el sol ya bien caliente, voy a poner el aire que no esté tan, sabes, 74, para que no esté prendiendo muy, muy, muy seguido dale así pues así es, así que pues vamos a empezar el día de hoy miércoles ya miércoles, gracias a Dios y espero ustedes también, la paz y un rete bonito tengan un excelente día de hoy y pues nosotros vamos a empezar el día, más que nada y pues allá nos miramos, allá que ya he ido con mi hermana este, no, no, no desayuné nada nada, nada más, tengo mi té de canela, pero se me calentó de más y ahorita que está, ahorita que abrí la puerta está pero súper caliente, se siente el calorón nada más que me voy a agarrar una barrita porque como no comí nada voy a a comerme una barrita con con el té aquí está al final no la encuentro es que tengo un relajo aquí en esta bolsa donde llevo mis cosas del ejercicio aquí está ya toda aplastada como está toda aplastada eso es todo pues así es así que pues me quedo más tardecito para así apurarnos porque si no, se nos hace tarde y el día se va y el día se va ¿un gato? bonito anda viendo un gato allá afuera pues sí me voy a apagar las luces para ir así dejo las portinas porque no me gusta dejar oscuro miren cómo está vamos a ver afuera y así dejo las portinas ay para que no se oscura la casa y tenga luz ¿verdad Daisy? ¿verdad Daisy? ¿verdad Daisy? está súper calientísimo allá afuera Daisy súper y ahorita acabo de de abrir la puerta para ver cómo se sentía y eso que es temprano ya son las once y media y ya se siente el sol que híjole pero pues estamos en el mero punto del calor del calor estoy aquí con mi hermana casi acabo de llegar y ahorita vamos a salir y a ver qué me compro de comer porque no hemos comido y ya tengo hambre no como siempre ahora se viene el ayuno no sabes que hay una dieta que se llama el ayuno y no comes hasta las doce o hasta la una de la tarde es cierto yo creo que es costumbre porque ya ando comiendo bien tarde ando comiendo hasta la una yo nada ahora sí nada cocino huevos nada nada comí ay madre te vas a bueno también esto no comieron nada más de repente cuando ves el cuartazo en la calle me decía ay ¿a dónde estoy? en el hospital se supone que estaba con mi hermana se supone que estaba con mi hermana ¿está? ¿está? pero te dio el patatús ahí ¿cómo ven? ¿cómo ven? así que ahorita vamos a ver qué comemos también estabas estaba pero ya no estaba ya terminamos de comer y ya nos vamos de nuevo ¿cómo ven? ¿ya están listos? ¿ya están listos todo el mundo? ¿vamos a salir toda la bola? ¿por qué creen? vamos a ir a escoger vamos a ir a escoger ¿quién va a escoger? ¿Bretta? no ¿y William no? ¿y yo? no también tú ¿usted quiere que duerme en el sol? ¿no? ¿vamos a ir a una mobilería? a comprar bueno sí a escoger escoger muebles vamos a ver qué tiene porque no sabemos todavía qué Mari quiere este vamos a ir a a ver qué camas qué muebles hay ajá qué modelitos va y a ver qué les gustan a los muchachos pues ya dijiste no no ¿por qué vamos a ir de compras sobre eso? porque ya voy a tener mi nuevo hogar sí ¿ya pronto? estoy en el negocio y por eso voy a empezar a comprar las cositas que voy a necesitar que por ejemplo más lo principal las camas lo principal las camas los mueblecitos y la mesita también ah también la mesa una mesita una mesita sencilla y también la sala también vamos a ver vamos a ver todas las cositas en esa misma mobilería ajá para no irnos a diferentes sí ojalá a lo mejor ahí sí este yo no he ido a ver ahí en su tienda pero así que la Mari va a ser mi vecina así que pues ahora sí digo voy a soltar la sopa va a soltar la sopa la Mari va a soltar sopa el día de hoy ahora sí suelto la sopa este todo esto lo vamos a hacer porque yo ya voy a tener mi nuevo hogar que va a ser aquí cerca con mi hermana se va a mudar de este lado y los niños están bien felices Brenda y William y Juanito están que revientan de felicidad van a ir a las escuelas de aquí aquí este lugar tiene las mejores escuelas son muy buenas tranquilo todo bueno donde quiera hay escuelas buenas pero estoy diciendo que es muy tranquilo para vivir sí pues la ciudad es otra cosa la verdad vivir en la ciudad es otra cosa y le digo a Mari pues de que te quedes allá tú sola mejor vente para acá si te vas a mover de una vez y así pues eso es lo que vamos a hacer en este día de hoy buscar las muebles muebles y pues las lavadoras también es lo que vamos a hacer sí porque en el lugar donde Mari va a estar viviendo pueden conectar una lavadora y una secadora y le digo Mari pues las que son muy indispensables no sí o sea las lavadoras definitivamente no no es lo principal y ahí le rentan unas pero digo Mari mejor cómpralas pues sí y ahorita hay muchos especiales como acaba de empezar el 4 de julio todavía hay especiales del 4 de julio y el gringo cuando fue a Home Depot vio unas bien buenas en mitad de precio y a ver si alcanzamos a ver esas si las tienen todavía disponibles pero pero ahorita como Emily tiene práctica a las 4 y está de aquel lado la mueblería le digo Mari hay que aprovechar y vamos a ver los muebles y ya para nada más ver a ver si le convence algo sí yo creo que sí porque esa mueblería siempre está su vida mi cama la cama de Emily mi cama las compré en un suco y ahí es donde vamos a ir y siempre tiene esos modelos de cama le digo a Mari que se compre una cama chiquita es lo que yo quiero así similar como ella tiene así no, no no es grande tampoco ni que tenga cajonera abajo de nada sencillita todo sencillito que no compre tanto mueble todo sencillito y pues con los colores claritos ¿verdad? más que nada y pues ya fuimos a ver ahorita fuimos a ver ya lo están pintando limpiando ya está todo casi listo así que ya si Dios quiere tal vez para la otra semana o dos semanas más no, yo creo que ya para la otra o dos semanas más dos semanas más el señor me va a hablar más seguro más seguro para decir más seguro cuándo cuándo va a ser así que ya va a estar listo mi nuevo hogar ya después les voy a mostrar gracias Dios mío gracias ya después les voy a mostrar todo cómo va a ir quedando un tour por su nuevo espacio mi nuevo espacio así que pues ya suelta la sopa suelta la sopa que ya la solté suelta la primicia que ya la solté así que pues esto es lo que vamos a hacer así que van a ver muchos cambios de la Mari y van a ver cuando Mari esté empacando cuando la Mari esté comprando sus muebles todo eso primero Dios que todo esté bien y solamente Dios sabe ¿verdad? solamente Dios pues ya ¿están listos? niños vámonos así que pues ya ya nos vemos ya que estemos allá a ver qué encontramos qué encontramos ojalá ya esté todo para no andar uno busca en otro lado pues yo pienso que sí esa tienda tiene muebles muy bonitos la verdad ya llegamos a la tienda aquí a la mueblería y acá están bajándose ahorita vamos a entrar pues a ver qué muebles hay aquí está súper caliente ¿qué? estoy blanca ya estás bien requemada y se ver aquí está blanca aquí está Emily aquí está Emily estoy blanca me duele tu cara es un poco blanca y la chona se mueve y la chona que dice no hay mejor que la chona para la quebradita y la chona se mueve al ritmo que le toquen ay me la sé Mari ¿sabes qué voy a buscar aquí? ¿qué vas a buscar? la mesita de mi centro para mi sala a ver si encuentro un aquí estamos viendo los muebles pero esta mesa la gusta a mi hermano está bonita ¿no? más o menos así quieres una sí así la quiero está bonita no tengo mesa mesa de centro vamos a a este lado vamos acá no piel no quiero vamos acá para qué lado están las otras salas mira Mari estos son todos los colores miren ahí están los colores de este está precioso y hasta el color rojo me gustó ahí también el rojo me gustó está bien mira tienen este color tienen este no me gusta este el otro ¿este? este este es el que quiero es este pero dice que puedes poner los colores que tú quieras en diferentes sillones o puede ser de un solo color y puedes escoger también las almohadas la tela está suave suave ¿qué te parece? pues el sería el grande de ese y el chiquito o sea pero de qué color va ese color me encantó eso María tiene ganadora está bonita y me gustan las almohadas también todo, todo con todo, todo está bien suavecita te sientas y se siente bien acolchonadita bien suave ¿verdad? para descansar recárgate María no, puedes ojalá todo chorreado se ve que comiste miren esta sala está súper hermosa ¿cuál? se mueve se mueve oh, esta mesita a mí me gustó esta bien así es el comedor esta esta bonita esta y el comedor me gusta porque las sillas mira mira oh sí este me gustó está bonito con la silla gris ganó la mano wow el florero está muy bonito me va a preguntar ya ¿cuál es este? este es el de la cama aquí están todas las camas y esta es la que vamos a agarrar esta nada más que diferente color lo que ya está y en la cama y no no ya nos decidimos nos vamos a llevar esta para William esta está muy bien con todo el juego es con todo el juego y así como está blanca también ya nos vamos ya salimos de aquí de la tienda ya compramos unas cosas y así todo casi pero quiere llover mira ahí está el arcoíris de qué lado qué raro está el clima calorón y ya quiere llover ya les dio hambre y yo también la Mari va a ser mi vecina ay Mari la salió ya se va a venir para mis rumos la Mari cerca de la hermana sí viene la lluvia pero si estaba el sol hasta lo que daba de súper caliente súper caliente súper caliente ahora sí vámonos y las lavadoras ay pero ahorita en la tarde no se ríe la lavada a ver si nos agarra la lluvia ya estoy oviendo sí pero es una pasadita es más el escándalo que lo que cae de agua ¿verdad? sí check out para Emily si está mucho tráfico en el freeway luego se la ve roja en las calles vas a ver por lo menos tú manita ¿quién es más rápida? la que sea más rápida un premio que saque la pistola la que saque la pistola primero la que diga la que dé el informe del tráfico y del clima ¿verdad? ya llegamos aquí a la casa ¿y qué creen? bueno la casa de mi hermana no, no a mí ¿y qué creen? el agua viene detrás de nosotros miren llegando a nosotros y ya la tormentota miren la tormentota y viene el viento mira viene con viento wow no, sí no hay que salir ahorita es que íbamos a salir pero le digo mal y no mira nos va a agarrar feo no vamos a poder hacer nada vamos a dejar que pase porque pensábamos salir pero ahora vamos a tener que dejar que pase el agua y casi venimos llegando y miren atrás de nosotros venía la tormenta mira Juanito va a llover yo ni sabía que iba a llover va a llover igualito como este miren los relámpagos ayer ¿sí? ¿qué salió ahorita? ¿cómo ven? nada más venimos a la casa y a dejar algo y pensábamos regresarnos pero ya no ahorita que se pase el agua mira el rayo se cayó el rayo ya vamos a ir a la 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 a ver a ver unas lavadoras que están ahí y vamos a ir a checar eso vamos a ver y está bien oscuro y tan el sol estaba lo que daba y miren cómo está ahorita así está el clima bueno vamos a esperar ya está lloviendo miren ya se nos vino la agüita ya se vino el aguacero ya ves ya ves ya ves nos están ofreciendo quesadillas yo estoy bien llena es una quesadilla de pollo bien rico ¿qué crees? se nos aguado la salida no vamos a ir no vamos a ir porque va a seguir lloviendo todavía está lloviendo mira va a llegar una tormenta al rato no y así que se nos aguado la salida pero pues ya ni modo lo bueno que hicimos lo más importante que es los muebles mira van a estar toda lloviendo pues sí ni sabía que iba a llover hoy no se va a quitar ya ni sabía va a estar al sol a lo que daba no, ¿sirve la tele? no sé ¿qué pasó, manita? y pues se nos aguado la salida como si, porque venga mañana no quieres ay, otra vez mañana pero quién sabe a ver qué a ver qué y este pues esto es lo que hicimos en este día fue porque ya pues voy a decir lo que es ya pues que me voy a salir ¿verdad? que me voy a salir hasta mi salida es que es que no, no no, no lo dices tú no estás teniendo pues ya qué ya me voy a salir ajá como damos a entender pues no me quieres salir no me voy a salir pero no me parece que pues ya qué ya me voy a salir pero no quería no había dicho nada porque no no estaba segura del de este de mi apartamento que me lo iban a entregar no estaba segura todavía y por eso no decía nada ¿verdad Che? ah mi hermana está en la cocina es que es bueno hablar cuando uno ya está seguro ya está seguro al 100% al 100% y yo por eso no compro no confirmaba nada porque no estaba al 100% segura que me iban a entregar ya el apartamento me lo iban a dar o no me lo iban a dar y este y muchos están preguntándose si ando comprando casa no no ando comprando casa tampoco porque para eso se necesita mucho tiempo mucho tiempo y tiempo que yo ya pues tampoco tengo no tienes tiempo para dar buscando casa buscando casa no no lo más fácil es apartamento es un apartamento porque el plato lo dan ya y pues gracias a Dios ya ya todo ya está todo bien si me lo dieron y me lo van a entregar ya me lo van a entregar y por eso no decía nada porque no estaba al 100% segura de de todo lo que pensaba hacer pero ya gracias a Dios ya la última palabra ahora si ya la tiene Dios ya y él va a decidir si si seguro no no porque nunca se sabe que se atraviese nunca sabemos pero primeramente Dios todo va a estar bien y pues gracias a Dios pues ya todo está listo ya 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 escogimos todo para las camas o sea lo necesario y lo más indispensable de las camas eso y el comedorcito y todo ya ya nada más falta unas lavadoras pero esa yo creo que ya no se pudo ya está lloviendo de nuevo y pues sí por eso no decía nada no confirmaba nada porque no estaba todavía al 100% segura pero ahora sí así que ya les estoy confirmando a ustedes que sí me voy a mover a mi nuevo hogar y bueno pues sí yo creo que eso ya es todo porque ya no ya no vamos a salir aparte y pues a esperar a que se pase la tormenta no sé para irnos para irnos para irnos para la casa espero ustedes la hayan pasado bien hoy miércoles que ya se nos fue el día y pues eso es todo lo que hicimos este día de hoy miércoles mitad de semana me estoy comiendo un día ya estaba pensando que era martes como y pues ya eso es todo eso es todo y pues ya de una vez me voy a despedir como quiera ya no vamos a salir y ya se nos vino el agüita ya no nos dejó salir pues ni modo pero esta es la noticia para todos ustedes que es lo que es lo que estaba pensando Mari como quiera pues yo pienso que ya muchos ya se imaginaban no yo yo sé que muchos de ustedes ya se imaginaban que eran verdad pero yo no quería confirmar nada hasta estar segura hasta estar segura para no fallarles y decir no que te ibas a hacer no no que ya estaba al 100% segura y ya lo estoy ya ya porque ya este ya ya todo está listo y pues eso es todo eso es todo así que buenas noches buenas noches y hasta pronto y para el próximo video nos vemos mañana viene la Mari mañana ay no es cierto como ven como si tuvieras de aquí al esquina no quiero ya quien sabe quien sabe pero no sé no creo no creo no creo nada más es pues nada más es no pues yo yo puedo llamarte en cámara y ya las veo y ya pues nada está bien está bien porque es lo único que le falta es comprar sus lavadoras y lavadoras y ahorita están unas en especial a mitad de precio y ya las vi yo pero ella no las ha visto pero yo que están buenas están bien y pues pues así nada más eso lo que quedó pendiente pues ni modo así que pues buenas noches que tengan todos ustedes y pues que Dios me los bendiga y nos vemos para el próximo video primero Dios primero Dios bella 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 bella